de aquí cuántos minutos es operar nos vamos para derecho izquierda diferente diferente todo diferente hay un rosario y ahí vamos creo a ver por un parque un parque ah ya es el hermoso lugar donde es donde es ahí bien ahí el templo del saber ya está nada más vamos el día de hoy contamos con la presencia de un personaje muy importante acá en el gym de tecni gym a ver unas palabras por favor mi nombre es Alejandro Ponte me llamo Anjano soy seleccionado en la ciudad de Fidencial Perú y quiero invitarles a que vengan para que entrenen y se vuelvan más fuertes y compartamos experiencia entrenando y ya saben ya está listo maldita m m m m m m m m Acá está la boca. No, no. Para la capuleta no va a rebotar. No, no, no. Corro, corro, corro. Y acá directo salto. Acá con la cima punta. No salto, no vuelto. No, no. Corre. Rebota. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Watch this. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, en el día de hoy nos encontramos con el dueño local de Tecni Gym. Y bueno, acá se puede invitar a todos los calentécnicos a participar. ¿Algunas palabras, por favor? Sí, no, más bien, gracias. Gracias por tu participación. Espero que haya sido entretenido, aleccionador. Esta es la gimnasia artística. Bienvenido al mundo de la gimnasia artística. La gimnasia artística ya tiene, bueno, usted sabe, es un deporte olímpico, ya tiene muchos años y se ha ido perfeccionando. Yo lo que podría decir de la calistenia, la calistenia utiliza más elementos con fuerza, ¿no? Utiliza bastante la fuerza. En cambio, en la gimnasia artística es más el movimiento, se gana el movimiento para poder hacer las acrobacias y desarrollar los elementos, ¿no? Ok, hoy día nos encontramos en el gimnasio de, ¿cuál es el nombre? Tecni Gym, Club de Gimnasio Tecni Gym. Ok, ¿y dónde se encuentra este gimnasio? Estamos en Surquillo, más o menos a tres cuadras de Villarán, a la altura más o menos de la cuadra 5 de la avenida principal y la cuadra 18 de Tobás Marzano. Ok, genial. Ok, entonces, todos ya saben, todos los que practiquen calistenia, al igual los que practiquen gimnasio o algún padre que quiera invitar a entrenar, a poder entrenar a sus hijos, están bien invitados a este lugar. Ya saben, les estaré dejando su página de Facebook, su Instagram, abajo en la descripción. Y bueno, espero les haya gustado este video. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao.